¡Suscríbete al canal! No me asombre, me caiga mejor la lía, versión morena y pobre Al huevo, güey, me venden por kilo Cuando termina mi ciclo, yo así vendo los cuadernos Por eso la pendeja destaga lo que llega Mi nombre lo tiene clavado en la tatema No lo tengo, la verdad que eso no es lo mismo Tu verguera no se compara con mi egocentrismo Estás por la verga, y eso te lo digo No hables de los ciclos y vives en uno repetitivo ¡Ochos! 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 ¿Quién estás? Y ella solita lo acaba de mencionar No tuve que interrumpirla solo pa' que supieras lo que eres Porque esos ya saben la verdad Estoy por la verga, tú estás en la verga Es diferente, morra, para que lo entiendas Vienes y dices que le pegas duro Tu rap de Microbús para mí no suena puro ¡A la verga! ¡Ay, mames! Me salto y me destaco No mames, morra, abróchate ese zapato Porque te vas a caer en las mieles de mi éxito No mames, pendeja A la verga, tú y tu léxico Güey, al chile tú estás más pendeja Ya vieron que esta morra la neta no rapea No me hables de que yo me subo a los Microbús Y ojalá jamás pagues una situación como esta Espera que te degusta Esta niña sabes que es la que te frustra Me mandas a la verga y por otra ruta Dejen de mandarme banda a donde más me gusta Una cansada de morras como tú Que se cree que tiene toda la plenitud Es que yo te digo y yo te encuentro fallos Pero tus fallos también yo los vuelvo tu virtud No mames, perra, yo no rapeo en autobús Yo practico mis líricas hasta en el Metrobús No mames, por eso yo vine con actitud A meter a la Sandra en un puto ataúd Pero ay, chito, ¿por qué neta con ese cuerpecito? No mames, pendeja, te agarro de microfonito ¿Por qué neta no tienes nivel? Tú tan hueso, yo tan perra ¿Cómo te la ves? Continúo, no sabes a la verga Sabes que le doy bien duro Ay, critican que la morra casi nadie la conoce No mames, me conocen Y no es solo por mis voces Nadie te topa y nadie te quiere tumbar Porque no eres impresionante Y tampoco eres de importar Sí, culera, ya me subo a los buses Pero no lo hago para practicar pendeja Eso es por necesidad Pero bueno, solamente pa' que lo sepas Y si no, pues a mí al chile también me vale verga Dices que yo estoy flaquita y mi cuerpo te acelera Acuérdate que en las flaquitas cabemos a donde sea Tú pinche gorda Crees que con tu peso tú me asombras No lo creo, maldita idiota Lo que yo tengo de flaca tú lo tienes de gorda Ya se dice gorda, pero al chile sí lo estás Pichas nojitas quieren saltar Al igual que yo estoy saltando acá Porque ya no cuesta en escena y saber tirar pistán Gorda te la pongo A eso no me opongo Me deja dar tantas vueltas y apareces un trompo Dale No mames que yo sí le pego chido A la verga tú Y tus putos estribillos Güey Neta, ¿quieres clavar un punchline? Ay Porque así no pegas, así no funciona Tu rap crudo pa' los rudos No mames, el mío te deja en la lona Ah Porque a huevo que yo le meto con peso Sabes que mi flow se llega Y a huevo que si eres fresco Dale No mames, le meto tan exceso que en Excel No mames, pusieron que a huevo que yo cargo un puto peso Última No mames, a huevo que te analiza La balanza definió La que pesa va pa' arriba No mames, porque esta morra no tiene nivel Pero llega aquí y dice No mames, le pego al cielo Tiempo Véntalo Mano Mano arriba Esa mano arriba Mano arriba Mano arriba En tres, 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 dos, 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 uno Tiempo Perfecto, me toca la entrada Si saldrá sería una película subtitulada Porque Neta que no se le entiende nada Sus rimas de perra a mí no las clava Dale No mames, distes, casacas, barras Quaker, yo las desayuno en la mañana ¿Ves? Por eso mi flow sí le pega a la verga La película, protagonista, perra No le da el tema Esta no le da la base Yo no sé de qué me hablas Yo te muestro mis fases Te maté desde el minuto En el que tú entraste Esto no es una película Es un cortometraje Y por eso traje un putero de nivel Porque sabes que la lía llega Y si le pega al cien Si quieres estar en una película Pendeja, no mames Busca una porque eres virgen Que sea bíblica Dale No que solo me reza Esta rapera no tiene destreza Sabes que si te metes conmigo Sabes que todas tus rimas te piensas Dale No me hables de películas Maldita mensa Porque te creas un chingo Pero solo en tu cabeza Agüevo La Sandra Una película pirata Que venden a gente pito Encima le pasan las ratas Agüevo El día viene Y en corto Si estás feliz Le quito el puesto A las películas Pendeja Me llaman Netflix No se llaman así Tú eres una perra Porque nadie te topa Y tampoco quieren que la conociera Tú dices escote Y eso se te nota a día de veras Solo trayendo escote Serías una pelita quillera Última, perra Perrísima Fiera Fierísima Y todos sabemos que la Sandra Contra mi cita Se ve pendejísima Por eso mi rima No se te entiende Es otro idioma Pero igual en puter Pero se vende No, no se vende Al Chile nadie te quiere comprar Porque si tú hicieras Una peli No serías El estelar Más bien yo creo Que serías La persona Que solamente me agarra La capa Pa' que yo pueda pasar Tiempo Una mano arriba Oye En 3, 2, 1 Tiempo Que se siente que estés aquí de arrimada No vengo de arrimada Vengo porque estoy platada Porque soy la verga Y nadie me agarra De bajada No mames pendejo Mis frenos Ya no agarran Yo soy la verga Eso no se dice Se demuestra Yo soy la verga Lo digo y lo demuestro Porque para esto pendeja Tú eres el alumno Y yo me presento Hola soy tu maestro Porque va fea Como si tuvieras flow Porque lo tengo Y neta te amontón Sabes que si así te falta un chingo Te presto un tostón Pero lo devuelves Y va con réditos No, no te lo voy a devolver Porque te lo quieres quedar Güey Eso es obvio Porque sabemos Que no tienes nivel Llega Lía No mames La adoras Parece tu rey ¿Sabías que en G-Bag No es solamente preguntar Y responder? Ah, entonces ¿Qué es pendeja? Dime si eres bien máster Güey No mames La neta la cagaste Querías preguntas contra mí Güey La verga La chupaste El estrés No mames Te ves muy estresada Te invito un tdd Para ver Si morrita Si me dejaste ya ver Pero feo Último Yo no te veo feo No me ves bonito Con esos ojitos chiquitos No mames Veme bonito Ponles corazoncito Dale Dale Eso Mano arriba Ey Dale Dale Mano arriba Ey Ey Y como dicen Tres Dos Uno Tiempo No lo creías Que podías dar aquí Un buen papel No lo creía Eso es lo que va a suceder Es mi culpa que no estés Va estallando tan bien Todos sepan que Sandra Ha tenido más nivel ¿Entonces sabes Que tallo con jabón Roma? Claro que sí Porque te lo prestó Esta mamona Te dije te va mi jabón Pa' que laves tus calzones Pero me los dejaste Sellados de amoncones ¿Como la raja de canela Que dejaste en tu calzón? ¿Me la viste? Es que eso ayer pasó Es que por si no sabían El día me visitó Me dijo batallamos mañana Pero esta tela chupó ¿Cómo crees que te voy a visitar Si ni sé dónde vives? Es que eres hater Y tú sola te describes Yo no sé Lo que tú me dices Me visitaste tú sola Es que ya te exhibiste No mames perra En San Putero ¿Queda tu casa? Claro que sí Ahí está toda la raza La que festeja conmigo Y no se mamonea Porque esas son amigas Y amistades Ya de ver Está allá Si no la conoces Te la puedo presentar Se llama Gerardín Mi mejor amistad Tú no conoces de esos Porque los escales Están atrás Tiempo Dale esa fuerza Tres entradas a capela Abre sambra Cuando digas Silencio Perdón Perdón banda ¿Creen que ella neta Da lo necesario? La carrera que yo he tenido No se compara contigo Ni con la de ningún antaño Y es que te daba Tanta inseguridad Batallar conmigo Que para venir acá Tuviste que traer A todo tu barrio A huevo No se compara Neta que morra Llevo muy poquito En la escena Tal vez eso te duela Porque en dos semanas He hecho más que tú En todo a tu puta carrera Güey yo también llevo Bien poquito Así que no te pares el culo A la pendeja que le partiste La madre Y yo se lo di primero Que tú ¿no? Así que No te sientas bien vergas Porque si quiero Te aterrizo Y te canto un tiro de arena Qué bueno que le diste el culo Neta Eso no lo niego ¿Quieres un tiro? Está bien Pongámonos en eso Me puedes soltar un vergazo Si apeteces Pero solo acuérdate También soy chica trece Última 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 Eres chica trece Dame un Kiko ¿va? Y si no lo haces Entonces mija No te hagas pa' atrás La de chica trece Nadie la había podido tirar Raízada No me vayas a espantar Neta que al barrio de Cholos Yo no quiero entrar Güey neta Tu rap es muy chiquito A mí nomás no me brinquen Como la under me hago chiquito Tiene que ser ¡Tiene que ser una mierda! ¡Arriba! ¡Tiene que ser una mierda! ¡Tiene que ser una mierda! ¡Tiene que ser una mierda! Amando este pedacito de nada No mames tu rima perra Para mí es acomplejada ¡Güey! Sabes que yo sí soy bien vergas Soy perra Pero en la calle Me dicen la dama Ah bueno casi Te preguntaba Pero la verdad Que en tus temas Eso no me agrada Tú eres perra La perra da la entrada Pero pa' que seas perra La mordida va igualada ¡Ajá! Ay no perra Que ladra no muerde Y si muerde soy tan dura Que le tumbo Todos los putos dientes ¿Ves? A huevo Mi rap es diferente Lo que tú dices Pendeja Ya lo traes aquí en la mente Es que tú dices perra Porque en eso te convertirás Y si ya eres eso Entonces ya no se puede negar Yo soy una perra Bien agresiva al improvisar Ni tú fueras tan verguera Ahorita trajeras un bozal No mames Y agarren a este pinche chihuahua Por favor Que neta tiene rabia Y me va a dar un mordidón Dale Güey Neta Párate bien verguera Pa' que veas Que de morras Quien sí es la de adevera Eso no La neta no lo creo Nada más eres verguera Pero tiras puro relleno ¿Cómo? El de tus senos ¿Creen que a los quince Estos son verdaderos? No mames quince Pendeja tengo veintiuno La talla que tú tienes Pendeja yo creo es del uno La mía la conocen como treinta y ocho C No mames el abecedario Llega hasta el ABCD No Claro que eso no es así Neta sobre tus chichis Lo tuviste que decir Es que tú tienes tantas chichis Pero tu vida es tan mediocre Que es lo único que tienes Pa' presumir A huevo Presumo de mis tetas Porque sabes que ellas Y mis rimas A huevo Que están completas Neta No sé si lo checas Traje un tatuaje ¿Me estás viendo? ¿O lo estás viendo las tetas? No A este yo le gano Porque hables de tus tetas Yo toqué este teclado Si te excita batallar contigo Porque ya traes los besones Bien levantados La tocaste Pendeja te mocaste Los tengo perforados Por eso perros están levantados Güey ¿Quieres hablar de morras? Me presento Lía lesbiana Y en la cama una zorra A chile banda Yo también me puedo presentar Me llamo Sandra Y me gustan los gatitos Y el rap No me gustan Las poterías De esta zorra Pero también me presento Como la que te coge Y jamás te vuelve a llamar Me gustan los gatos Porque andas a gatas Neta pendeja A mí no me opacas No mames Yo rayo Y no traigo las latas Tú las tratas Te moneas No mames Luego pa' la caja No Eso créeme que no es superior Lo que tú me digas Créeme que le cambias la condición Es que tú eres mi gata Y lo sabes Y aunque yo sea lo humano No te veo superior Güey A huevo No tengo condición Mami me he visto apretada Pues me gusta la fricción ¿Ves? A huevo ¿Querías un batallón? Chúpatela toda Porque aquí está tu pelón Dale Dale Cierras Cierras Ahí está mi palón Eso lo admito Lo que tú me digas Dentro del ritmo Ahí está el pelón Y acá la chupas rico ¡Bien!